46% es el número de encuestados por Forbes a los que les robaron sus contraseñas el año pasado. Y después de lo que le ha pasado a LastPass y a otros gestores de contraseñas que han empezado a reducir sus funciones, quiero presentarte a un gestor de contraseñas que me ha mantenido a salvo durante años. Abróchate el cinturón para la reseña NordPass 2024. En caso de que quieras el mejor administrador de contraseñas para mantenerte al día con las crecientes amenazas, te dejaré el enlace de mis mejores selecciones en la descripción de abajo, junto con los mayores descuentos que pude encontrar. Así que la primera pregunta que hay que hacer es, ¿es seguro NordPass? Al ser NordPass un producto de un gigante de la ciberseguridad, no me preocupaba demasiado esa parte. El cifrado sigue siendo sólido, el mejor del mercado en este momento, y todas las opciones de autenticación multifactor en diferentes dispositivos se suman al nivel de seguridad total. La auditoría externa de Cure53 y la certificación de tipo SOC 2 lo confirman. Pero viendo la situación con LastPass, ¿podrá NordPass ser hackeado también? Aunque no es imposible, con la arquitectura de conocimiento cero, NordPass solo obtiene los datos encriptados de tu bóveda y todas las claves de desencriptación permanecen de tu lado, haciendo imposible acceder a estos datos. Además, a diferencia de LastPass, NordPass no ha sufrido ninguna brecha de seguridad. Incluso con la seguridad comentada, queda una pregunta importante. ¿Cómo funciona NordPass? En primer lugar, déjame mostrarte cómo se ve la aplicación. En tu primer inicio de sesión, estará muy vacía, pero rápidamente descubrirás cómo solucionarlo. El botón Añadir elemento está justo delante de ti. Cada vez que añades una contraseña, esta se encripta y se sube a la nube, segura e intocable. Esto es válido para cualquier tipo de datos, ya sean contraseñas, datos de tarjetas de crédito o archivos confidenciales. En general, NordPass está diseñado con un claro énfasis en la simplicidad. El diseño es sencillo, con todas las secciones disponibles desde la pantalla principal y las herramientas de uso común establecidos en la parte inferior izquierda. Incluso en los dispositivos móviles, la filosofía de diseño general, detrás de esta aplicación de almacenamiento de contraseñas es la misma. Es muy cómodo poder registrar, cambiar, probar y autorrellenar mis contraseñas con la ayuda de una sola aplicación. Aunque cuando estoy en la PC, a menudo prefiero usar la extensión de Chrome del administrador de contraseñas de NordPass. Es un poco más simple y autocompletar las contraseñas es más fácil. Pero quizás la mayor comodidad para mí es que NordPass admite la importación directa desde muchos otros administradores de contraseñas y la importación de archivos CSV facilita el cambio si ya está utilizando uno. No tengo que perder mucho tiempo transfiriendo mis archivos cuando cambio entre gestores de contraseñas para hacer pruebas. Curiosamente, NordPass está implementando actualmente PassKeys, la nueva forma de iniciar sesión sin contraseñas. Las PassKeys te permiten iniciar sesión a través del administrador de contraseñas con autenticación multifactor. Esto es mucho más conveniente. Dicho esto, aún no todos los sitios web admiten esta forma de inicio de sesión, pero respeto sinceramente que NordPass vaya tan lejos para añadir nuevas funciones. La búsqueda de la comodidad no termina aquí. El compartidor de contraseñas de NordPass es otra de las funciones que siempre utilizo. Tanto si necesito enviar una contraseña de un solo uso a un miembro de mi familia, como cuando necesito enviar información de trabajo a Emmet desde el canal en inglés. Esta función me permite generar enlaces seguros para transferir datos de forma segura. Además, esta función es totalmente gratuita incluso si no tienes NordPass. NordPass no solo ofrece funciones gratuitas, sino que también mantiene las funciones antiguas en lugar de eliminarlas, como algunos otros administradores de contraseñas. Es posible que hayas oído que Dashlane se deshizo de la función de acceso de emergencia, por lo que si estás utilizando este gestor de contraseñas y de alguna manera pierdes el acceso o algún tipo de accidente sucede, tus contraseñas se pierden para siempre. Este no es el caso con la mayoría de las mejores apps de administrador de contraseñas, incluyendo NordPass, que ha tenido esta característica crucial a partir del 2021. Del mismo modo, la función Trusted Contact de NordPass me permite establecer un túnel seguro entre otro usuario y yo. De esta forma, siempre que tengas que compartir información con ellos, se transferirá correctamente y no será interceptada por ataques Man in the Middle o aplicaciones de mensajería inseguras. Por supuesto, si alguna vez tengo algún problema con NordPass, el soporte en vivo 24-7 está ahí para ayudar. Dicho esto, la verdad es que no he tenido ningún problema, sobre todo he utilizado el chat en directo para preguntar sobre nuevas funciones y actualizaciones, que salen con bastante frecuencia. Me gusta mucho ver eso porque las actualizaciones constantes le dan más valor a NordHestor de contraseñas. No me malinterpretes, ya es bastante valioso. Sí, la versión gratuita es bastante deficiente, lo suficientemente básica para satisfacer a los principiantes, pero eso es todo. Ahora, el plan Premium, ese está a mi nivel. Tiene todas las características, es bastante barato, gracias a mis enlaces de descuento de la descripción. Y hay un tiempo de 30 días para darse de baja por cualquier motivo. Dicho esto, Premium es una gran opción, sobre todo para un solo usuario. Si quieres compartir cuentas con los miembros de tu familia, hay opciones específicamente familiares con bóvedas de contraseñas compartidas, control parental y soporte para múltiples dispositivos. Aunque no es ideal para todos los usuarios, puedes obtener el plan familiar incluso si solo quieres cubrir muchos dispositivos. Este sería el mejor plan NordPass a elegir. Es hora de concluir mi reseña NordPass 2024. Este gestor de contraseñas tiene todo lo que necesito y debería cubrir tus necesidades también. Desde la seguridad y la privacidad, hasta la facilidad de uso y la compatibilidad con otros programas. NordPass está por encima de la competencia que no para de sufrir interrupciones o de recortar funciones. Te recomiendo que pruebes NordPass por ti mismo, ya que es bastante asequible con mis ofertas y tiene garantía de devolución del dinero. ¿Cuál es tu opinión sobre NordPass Password Manager? ¿Conoces algún gestor de contraseñas mejor al que debería echarle un vistazo? Deja un comentario y recuerda suscribirte. Gracias por vernos y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!